¿Hay algo que no sea un producto natural? Pues la realidad es que es cierto. Yo creo que prácticamente casi todo, ¿verdad? La aspirina, por ejemplo, llena de un producto natural. Todos los antibióticos, todos los antiparasíticos. ¿Y cómo es ese proceso de descubrirlo? Pues antiguamente lo que se hacía era medicina tradicional, ¿verdad? En algún momento hubo un emperador chino llamado Shenun que se le conoce. Parece que murió en contacto con un producto natural, pero era un tipo que tiene la fama de haber probado montones de extractos de plantas para probar su seguridad. Hola, Ben. Hola, hola, ¿cómo estás? ¿Y tú? Bien, súper bien, aquí celebrando mi día de fiesta de hoy. ¿La ciudadanía? Sí, hoy aquí contigo. Me enteré hoy que era un día de fiesta. ¿Y la vas a celebrar o vas para la playa? No, tengo trabajo, porque tengo un montón de cosas que hacer atrasadas y entonces me estoy cogiendo el día para adelantar. Mira, tú eres químico. En efecto, yo estudié química en la Universidad de Puerto Rico hace muchos años. Terminé un bachillerato en química. Después de eso, pues me fui a Estados Unidos a hacer el doctorado. Lo terminé como en unos seis años. Y luego de eso me fui a la Universidad de Cambridge en Inglaterra a seguir estudiando, a hacer el postdoctorado en un área que me interesaba mucho, que es el área de productos naturales. Y después de eso trabajé por allá un tiempito. Y hace 16 años regresé a Puerto Rico. ¿Qué es eso de productos naturales? Productos naturales son compuestos químicos que produce la naturaleza. Muchos organismos para poder competir en su entorno pueden producir compuestos químicos que los ayudan, que pueden matar depredadores, que pueden matar bacterias o patógenos así infecciosos. Así es que la mayor parte, realmente la mayor parte de lo que nosotros conocemos como drogas o medicamentos, tienen su origen en los productos naturales. Porque anteriormente tal vez hubo algún producto natural que llenaba esa función. Hoy en día muchos de estos medicamentos son sintéticos, son sintetizados en el laboratorio, pero en su origen pues fueron productos naturales. Pensaría que todos, ¿no? ¿Hay algo que no sea un producto natural? Pues la realidad es que es cierto. Yo creo que prácticamente casi todos, ¿verdad? La aspirina, por ejemplo, llenó de un producto natural. Todos los antibióticos, todos los antiparasíticos. ¿Y cómo es ese proceso de descubrir? Pues antiguamente lo que se hacía era medicina tradicional, ¿verdad? En algún momento hubo un emperador chino llamado Shenun, que se le conoce. Parece que murió en contacto con un producto natural, pero era un tipo que tiene la fama de haber probado montones de extractos de plantas para probar su seguridad y su eficacia. O sea, era un clinical trial que él mismo se hacía en su propio cuerpo. Pero así era, o sea, se utilizaban cosas que eran de uso tradicional. Por ejemplo, la aspirina es un compuesto químico que viene de la corteza de un árbol que los egipcios usaban para matar el dolor, para calmar el dolor. Ah, ¿sí? Eso se, posteriormente se determinó que ese extracto de esa corteza se conoce como ácido salicílico, que es el, básicamente el compuesto base que da base a la aspirina y también a la acetaminofén. Así es que ahí tú tienes dos compuestos que son, podríamos decir que son sintéticos, hechos por el hombre, pero que originalmente se originaron, ¿verdad? Del uso tradicional de la corteza de un árbol por parte de los egipcios. Ah, qué curioso. Y hay documentación de los egipcios, obviamente hay documentación de que lo usaban, pero yo me preguntaría como que, cómo ellos lo encontraron. No fue eso, me acuerdo que trataron distintas cosas. Sí. Y hasta que dijeron, como que pues esto es lo que funciona. A mí me sigue sorprendiendo porque muchas de esas civilizaciones como quizás no podían explicarlo al nivel que tú lo puedes explicar hoy, que si este químico, el compuesto, la reacción, qué sé yo qué. Ajá, ajá, exacto. Pero la parte utilitaria la tenían, que era, no, pues todo. Yo no sé por qué funciona, pero tómate esto y se te va a ir el dolor. Sí, hay toda una rama de la ciencia que estudia esto, se llama etnobotánica, que es básicamente el estudio del uso tradicional de las plantas y por dónde es que viene la cosa y de dónde nos vienen las tradiciones de los usos de las plantas para curar y para aliviar dolores. Y en Puerto Rico ha habido tradición de eso. O sea, en Puerto Rico tú vas al Yelbero, tú vas a la Plaza del Mercado, ahora mismo, hoy día de fiesta, vas a la Plaza del Mercado de Río Piedra, que es la que conozco, y vas a donde el Yelbero y le dices qué dolor tú tienes y te da una receta de un té de alguna planta que puedes utilizar para el dolor. O sea, para el dolor de espalda, para los dolores menstruales, para cualquier dolama común que tiene la gente, hay un remedio que es tradicional. ¿De dónde viene? Es una gran pregunta. ¿Y quién fue la primera persona que lo hizo? Sí, trae la Never como todo lo que hemos hecho en todas. Como todo, como todo. Algunas cosas, ¿verdad? Me imagino que los curanderos probaban un montón de cosas en gente, ¿verdad? Yo me imagino que no serían curanderos probándolos en sí mismos, sino curanderos probándolos en personas. Algunas cosas funcionaban. Y para algunas, hoy en día, tenemos explicación de por qué funcionan y para otras no tenemos explicación de por qué funcionan. Dime una que... Bueno, por años no se supo cómo funcionaba la aspirina y la gente la usaba. O sea, la aspirina se hizo en el siglo XIX en Alemania y la gente la usaba y era fantástico. ¿Y era convertir lo que hacía el árbol a algo más controlado, un laboratorio? Sí, algo que fuera menos duro para el estómago. O sea, la aspirina es una modificación de ese compuesto del árbol. Que lo cogen y lo modifican, ¿verdad? Químicamente para que no cause tanto malestar estomacal. Y eso es la aspirina. La aspirina es una modificación sencilla de un producto natural. Y la gente se metió a aspirina para cualquier cosa. Y funcionaba. Y funcionaba. Y nunca supimos cómo funcionaba el mecanismo hasta tal vez 80 años después. O sea, que por 80 años estuvimos usando aspirina sin saber verdaderamente cómo funcionaba. Lo mismo con la insulina. O sea, todo medicamento ha pasado. No, hoy en día no es así. Pero todo medicamento que se descubrió, digamos, antes de los años 80, se usó por muchos años sin nosotros tener idea de cómo funcionaba en el cuerpo. ¿La aspirina cómo funciona? Yo siempre me he preguntado si es como que intersecta una señal de dolor. ¿Cómo funciona? No, no, no es una señal. Hay medicamentos que funcionan así, interceptando señales de dolor y bregando con la parte nerviosa. Pero la aspirina bloquea un mecanismo que es el mecanismo que da origen al dolor. Que es el mecanismo de la síntesis de prostaglandina. Prostaglandina son unas cosas que se sintetizan en el cuerpo, que le dicen al cuerpo que tenga dolor, que tenga inflamación, promueven fiebre. Entonces, diablo, ¿y por qué nosotros tenemos eso, verdad? Pero ese es nuestro sistema de alarma. ¿Son señales? Sí, es una alarma hormonal, ¿verdad? Es una alarma hormonal, una señal hormonal para decirle al cuerpo, tú no estás bien. Hay algo que no está funcionando. Hay algo que no está funcionando. Entonces, pues, ahí es que viene la fiebre, ahí es que viene el dolor, la inflamación. Entonces, la aspirina bloquea ese proceso de la síntesis de esos dos compuestos. Pero a la misma vez, no bloquea el mecanismo interno que tenemos del sistema inmunológico para atender la situación. Exactamente, y no lo bloquea completamente, ¿verdad? Nosotros necesitamos prostaglandina. O sea, que no... Las dosis que nos mandan, ¿verdad? Cuando dicen extra strength, pues es una dosis adecuada que bloquea la síntesis de prostaglandina hasta cierto punto, ¿verdad? Pero no la elimina completamente, ¿verdad? Ah, pero yo siempre pensaba que era la señal. Como que yo decía, como que sí, la rodilla te duele porque hay algo que está jodido ahí y el cuerpo tiene que seguir trabajando para atenderlo. Solo que te voy a cortar la señal para que tú no te des cuenta. Es como que yo siempre pensé que funcionaba esa forma. No, lo que hacen es que disminuye, la aspirina disminuye la inflamación en todo el cuerpo. O sea, te va a disminuir la inflamación en todo el cuerpo, incluyendo el sitio donde te duele. Pero la inflamación es probablemente... Ahí es que se está trabajando... Si hay inflamación es que no hay células trabajando para arreglar lo que está dañado. Exactamente. O sea, que tiene un efecto mayor en el lugar del dolor, ¿verdad? La prostaglandina. Pero ahí hay analgésicos que sí funcionan a nivel del sistema nervioso. ¿Verdad? Como la morfina. Ah, eso son las bien fuertes, son con sistema nervioso. Sí, los opioides funcionan a nivel del sistema nervioso. Y también los opioides, eso era otra. Cuando tú ves la publicidad de Bayer, la farmacéutica Bayer, que es la farmacéutica alemana, que desarrolló la aspirina. En ese momento ellos vendían, además de aspirina, ese era su producto más tremendo en el siglo XIX, también vendían heroína. ¿Heroína? Heroína. Heroína, heroína. Y eso es un producto natural. ¿Verdad? Muchas veces la gente... ¿Heroína es producto natural? Totalmente. ¿De dónde viene? Del opio. ¿Que es una planta? Que es una planta, sí, de la flor del opio. O sea que la cocaína también es un producto natural. ¿De la coca? Cuando, de la hoja de la coca. Cuando la gente dice, no, que yo no uso esos químicos sintéticos, porque lo que yo uso es todo natural, que todo natural es bueno, pues tengan, ¿verdad? Tengan cuidado porque la heroína, la morfina, la codeína, la cocaína, todos son productos naturales y son altamente regulados y peligrosos. Y esos son que... Esos son... Yo he escuchado que muchas veces son las plantas usan como esos químicos para defenderse y cuando animales los atacan, cuando se meten en ese químico, se van en estos viejos porque son menos efectivos en atacarlas. ¿Hay algo a decir? Sí, puede ser. También muchos de estos compuestos tienen actividad antibacterial y antipatogénica que puede ser una defensa para, ¿verdad? Definitivamente es una defensa, ¿verdad? Porque a la planta le cuesta energía producir estos compuestos. Claro. Si no es por el joder. Sí, exacto. ¿Quieres agua, by the way? Sí, quiero agua. Una minutita, güey. Nada, la cosa es que es eso, que no... O sea, a la planta y a todos los organismos que producen estos compuestos le cuesta energía. Así es que es importante que se produzcan estos compuestos y tienen un uso, tú sabes, para matar algún depredador, como tú dices. Que se vayan en un viaje, pues no sé si eso es parte de la... De verdad, eso yo creo que es un efecto casual. No, pero es como una forma... Casual. Es una forma... Si alguien me viene a atacar y yo tengo la capacidad de tirar un spray o algo que contiene heroína y mi atacante le entra y le quité la habilidad de controlar su cuerpo para atacarme. O sea, de alguna forma puedo pelear contigo más fácil. Eso es cierto, eso es cierto. Muchas veces son venenos. O sea, la nicotina... Otra forma de decirle. Exacto, la nicotina es un veneno. La nicotina es un producto natural también. Ajá, ese es el otro. También. Producto natural, pues nicotina. Uy, nicotina es malo. Pues sí, pero es un producto natural. La nicotina es tremendo veneno y se usaba como veneno. El polvo de tabaco se usaba para matar ratones. ¿Ah, sí? Sí, sí, sí. Y si tú te comes un cigarrillo, te puede ser peligroso. Sí, suena bastante peligroso. Suena. No suena agradable. No va a ser delicioso, definitivo. Pero puede ser peligroso. O sea, hay gente que no lo sabe, pero... Nada. O sea, hasta ahí la... Pero que... Entonces tu postdoc fue en eso, en productos naturales. Sí, sí. ¿Y qué era? O sea, ¿te interesaba eso de encontrar como que esos remedios naturales? O de aprender de naturaleza para sintetizar y hacer productos? Exactamente, sí. A mí, ¿verdad? Había mucha... Los productos naturales se han estudiado por siglos, ¿verdad? Ya en este momento hay mucha información sobre productos naturales. Lo que no se conoce tanto es cómo es que la planta produce esos productos naturales. ¿Cuál es el mecanismo que utilizan las plantas y los microorganismos para hacer ese producto natural? Y número dos, lo que tú mencionas. ¿Qué es? ¿Cómo podemos coger ese mecanismo que usa la planta y recrearlo en un tubo de ensayo, por decirlo así, o en un laboratorio? Para producir grandes cantidades de ese producto natural sin necesidad de la planta, ¿verdad? Ese es el enfoque biotecnológico, que es que tú coges, le sacas a la planta todos los genes que tienen que ver con la producción de ese producto natural, los pones en un tubo de ensayo y miras a ver cuánto producto natural tú puedes producir sin tener que cultivar una planta, ¿verdad? Esa es una. Y la otra es si podemos coger esos mismos mecanismos que utiliza la planta y no solamente trasladarlos al laboratorio, sino entonces modificarlos para hacer nuevos productos naturales, de manera que podamos crear análogos o cosas que tengan una mayor potencia que el producto natural. En el caso mío, yo me fui a Inglaterra a trabajar con una persona que debe estar por ahí, que se llama Peter Ledley, que fue la persona que descubrió el mecanismo de producción de un antibiótico que se conoce como eritromicina, que es el componente activo de Citromax. Ahora todo el mundo bebe Citromax para cualquier coger, receta en Citromax para cualquier antibiótico, pero la base de ese compuesto es eritromicina, un antibiótico súper importante históricamente, porque se usó incluso en la Segunda Guerra Mundial para tratar las heridas de los soldados y muchas de estas, ¿verdad? Tenía un uso tradicional y un uso muy fuerte en la guerra. Ahora, salvó muchas vidas, pero no se sabía cómo era que la bacteria que lo produce, pues lo produce una bacteria, ¿cómo era que la bacteria que lo produce? Lo produce. Así es que pues... ¿En dónde lo produce? ¿En una planta? No, en la misma bacteria, o sea, en el suero. Muchas bacterias de suero, son bacterias que viven en el suelo, tú no lo sabes, pero el suelo está lleno de bacterias. ¿En el suelo? En el suelo, en el piso, en el suelo, en el piso, en la tierra, en la tierra. Muchas de estas bacterias de tierra, tú caminas por la tierra y pues tienes muchas bacterias, algunas son patogénicas, pero algunas patogénicas en el sentido de que son malas, son infecciosas, te pueden dar una gangrena o se te pueden meter en el sistema y causarte algo malo. Y muchas de ellas producen antibióticos. Y de hecho, históricamente, se usaba el suelo, la tierra, para untarse a los soldados. Estamos hablando en las guerras antiguas, para que los soldados no se murieran en el terreno de batalla, de una gangrena o de alguna infección. Había unos ciertos suelos que ya los nativos del lugar sabían que tú se los podías untar a las heridas para que no te diera. Entonces, pues, así se sabe que esas bacterias producían antibióticos. Entonces, pues, ya eso se conocía y se había aislado el antibiótico y toda esa cuestión. Pero lo que no se sabía era cómo se producía. Y entonces, esta persona en Inglaterra lo descubrió en los años 90. ¿Cómo se estudia eso? ¿Cómo tú descubres eso? ¿Cómo tú descubres qué proceso está siguiendo la bacteria? ¿Cómo se analiza eso? Esto para mí suena como que... Es ciencia ficción, sí. La verdad es que es un poco de ciencia ficción, pero tú sabes que todos los organismos, las bacterias incluidas, tienen un genoma, ¿verdad? Todos los genes están en un mismo lugar, ¿verdad? Y los genes que funcionan juntitos, están juntitos. Y tú sabes que para producir un antibiótico como este, un compuesto natural que es bien complejo, tú tienes que tener varios genes todos juntitos. Y tú sabes otra cosa. Tú sabes que esa bacteria que produce ese antibiótico tiene que ser resistente al antibiótico. O sea, si yo voy a producir... Yo soy bacteria. Yo voy a producir un antibiótico para matar todas las bacterias a mi alrededor para quedarme yo con este canto. Porque al final el antibiótico mata bacterias. El antibiótico es para matar bacterias. Y el antibiótico es para matar mis bacterias competidoras. O sea, es un ambiente competitivo como la Tierra. Ah, es lo mismo. Esto es para sobrevivir. La bacteria tratando de sobrevivir. La bacteria tratando de matar otras bacterias para quedarme yo con el alimento. ¿Sabes? Sí, sí, sí. Esa es la que hay en la competencia. Entonces, yo tengo que... Yo produzco mi antibiótico para matar las otras bacterias, pero ahí hay otra bacteria que está produciendo su antibiótico para matarme a mí. O sea, es un poco, ¿verdad? Es un poco una guerra que hay por la sobrevivencia en el ambiente del suelo. Entonces, esta bacteria produce un antibiótico, pero el antibiótico no me puede matar a mí. O sea, yo tengo que ser resistente al antibiótico. Claro. Entonces, pues, para eso hay un gen de resistencia. Que la bacteria tiene un gen para resistir ese antibiótico. Es un gen que produce una proteína que coge el antibiótico y se lo come, lo parte en mil cantos, o lo que sea. Pero es algo que solo yo tengo. Las otras bacterias son susceptibles al antibiótico y se mueren. Cuando decimos antibiótico, ¿qué es lo que es? ¿Qué es un antibiótico? Un antibiótico es una molécula pequeña, una molécula que se secreta, que la bacteria secreta, y que puede matar otras bacterias. Un antibiótico es algo que mata... Antibiótico es un término general que se usa para algo que mata bacterias, hongos, parásitos... Pero es una molécula. Es una molécula. Es un compuesto. O sea, que esta bacteria produce esta molécula que elimina a sus bacterias competidoras, pero a la misma vez tienes que tener la capacidad de que no te mate a ti mismo. Exactamente. Entonces, lo que se... Como tú me preguntaste una pregunta compleja de contestar, pues tú tienes que coger y buscar el gen de resistencia. Porque el gen de resistencia usualmente está cerca de los genes que producen el antibiótico. Ok. Usualmente se producen juntos. Cuando una bacteria va a producir un antibiótico, tira un montón de antibióticos, pero también tiene que poner mucho del gen de resistencia para ella no morir. Porque ese antibiótico la puede matar a ella. Right. Entonces, pues ellos buscaron el gen de resistencia. Ellos cogieron y dijeron, déjame ver cómo yo encuentro el gen de resistencia. Y encontraron el gen de resistencia. Y empezaron a buscar cerca en el genoma, ¿verdad? En la parte genética de la bacteria, cerca del gen de resistencia, ¿dónde están los otros genes? Y dieron, pa, 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 pa. Mira, ahí están. Y propusieron que esos eran. Y después, pues, obviamente, cogieron esos genes, pudieron sacarlos de la bacteria, expresarlos en un laboratorio, y vieron que en efecto... Y tienes que ponerlos en un ambiente... Esos genes los tienes que poner como un ambiente competitivo para que produzca esta molécula. ¿O el gen... O esa combinación genética se dedica a producir las moléculas siempre? No, esos genes... Eso es una buena pregunta. Pero esos genes hay que activarlos. Tú tienes que ponerlos... ¿Cómo se activa? Sí, tú los tienes que colocar en un lugar... Ya existen muchas herramientas en biología molecular para tú sacar genes de un organismo y ponerlo en otro organismo que tú sí puedes controlar. Ok. O sea, que tú lo puedes poner, sacarlo de la... Porque las bacterias estas de suelo son salvajes y son indomables. Tú sabes, tú no las puedes... Se portan mal. Ah, se portan mal. No las puedes ni cultivar, no quieren crecer en platos, no... Son rebeldes. Son rebeldes. Entonces, lo que se hace es que tú sacas los genes de esa bacteria de suelo y lo pones en una bacteria de laboratorio que tú sí puedes controlar como E. coli o una bacteria fácil de controlar que tú puedas dominar cómo tú puedes activar esos genes y cómo puedes activar el E. coli y todo eso. Y un gen en otro organismo se expresa igual? Lo que importa es el gen. O sea, que yo puedo sacarlo... Sí, sí. Bueno, el gen en otro organismo no... ¿Verdad? Cuando tú dices se expresa igual me estás preguntando dos cosas. Si se expresa a las mismas cantidades o si produce lo mismo. Correcto, sí. Y la realidad es que produce lo mismo porque el código genético... Todos nuestros genes, los tuyos, los míos, los de los monos, los de las esponjas marinas, los corales... Toda la genética, el código genético es el mismo para todos. O sea que un gen con una secuencia humana tú lo pones en una bacteria y la bacteria va a producir esa misma secuencia porque el código que usa la bacteria para leer el gen, el decodificador, es exactamente el mismo para todos los organismos. Son las bacterias, los hongos, todo eso. Entonces empieza a comportar... Si yo cojo mi código genético y se lo pongo a una bacteria, la bacteria empieza a hacer un podcast. Como que... Yo soy algo más que mi genética y es que no. ¿Qué pasa? Sí, eso es una gran pregunta, ¿verdad? Que hace falta... Y se está contestando con bacterias, de hecho. Hay bacterias minimalistas que tú puedes ponerle la cantidad mínima de genes. Hay bacterias sintéticas ya. Ya tú puedes sintetizar una bacteria. Puedes ponerle una cantidad de genes mínimos para que eso sea una bacteria que se pueda dividir, que pueda reproducirse. Y se está jugando un poco con eso. Pero ahora que tú lo dices, te voy a dar un ejemplo de eso. Lo que estamos hablando realmente es algo que la gente se ha ganado premios Nobel por esto que tú estás preguntando. Y una de las aplicaciones más importantes ha sido producir insulina humana. Tú sabes que la insulina originalmente, cuando se descubrió la insulina, la insulina que se usó, la del experimento original era la insulina de perro. Pero para administrarle a humanos, la insulina que se usaba era de puerco, se purificaba de cerdo o de vaca. Y venía de la industria de la carne. Cogean los páncreas. ¿Para los diabéticos? Para los diabéticos, sí. Se sacaba hasta los años 90. ¿90? Sí, hermano. Hasta los años 90 la población diabética mundial lo que se metía era insulina de vaca o insulina de cerdo. Porque la insulina no podían de los otros humanos pasárselos a ellos. ¿De dónde tú vas a sacar la insulina humana? A esas cantidades. Tendrías que sacarla de un páncreas de alguien muerto porque no le vas a sacar el páncreas a alguien para producir insulina. ¿De dónde sale la insulina humana? Ahora te pregunto yo. De Dios. Así yo me escapo de eso. Lo que esta gente descubrió es que tú podías coger el gen humano, no tienes que sacar la insulina, sacarle el gen a Beto de insulina. Todos nosotros tenemos un gen de insulina. Tú le puedes sacar el gen de insulina, sacarlo y ponerlo en una bacteria y producir insulina en una bacteria. Esa bacteria no va a ser un podcast, pero esa bacteria va a ser insulina de Beto. Entonces, esa insulina es humana porque tiene la secuencia de la insulina humana. Eso cambió la vida. Y así se hace hoy. Así se hace hoy. En Lilly, la mayor parte de la insulina que se consume a nivel mundial se produce en Carolina, Puerto Rico y lo hace una compañía que se llama Eli Lilly que compró el método, la patente de una empresa en Estados Unidos, pero ellos tienen células de bacterias que escupen insulina humana. Esa es la biotecnología. Y empezaron con uno, como cogieron la insulina, digamos mía, el gen de insulina. Sí. Y solo con esa y de repente ya tú puedes hacer por ahí para abajo. Puedes hacer por ahí para abajo porque una vez ya tú tienes una bacteria que produce insulina, tú lo que tienes que hacer es propagarla. Una bacteria se propaga sola. Para yo mandar... Y entonces esa bacteria produce insulina y esa insulina es la que entonces le pasamos a los pacientes diabéticos. Eso es así. Y el reto ahí se convierte en purificar esa insulina. Siempre ha sido... El reto siempre ha sido purificar la insulina. ¿Qué significa purificarla? Purificarla es que la insulina se produce... ¿Verdad? Cuando se extraía de cerdo y de vaca y ahora que se extrae de un cultivo de bacterias en Carolina, siempre viene en un caldo un sancocho bastante espeso y complejo del que la insulina es un componente pero hay muchos otros componentes. Y esos otros componentes tú no los quieres. Ok, ok, ok. Hay que purificar la insulina. Tú tienes que tener la insulina que solamente ahí haya insulina y no haya de las otras porquerías. Sí, entonces pues eso era un reto cuando la insulina era de cerdo porque como te puedes imaginar pues el cerdo tiene un montón de cosas que uno no quiere que pueden causar reacciones alérgicas inmunológicas y todo. Eso era un proyecto y ahora que es de bacterias pues también es un reto porque las bacterias también tienen un montón de moléculas de estas que pueden estimular la inflamación que pueden causar reacciones alérgicas y pueden hacer Y tiene que ser en un organismo vivo no pudiésemos con robots o qué sé yo que... Wow, qué buena pregunta. Sí, sí, se puede hacer se puede hacer pero lo más costo efectivo en un organismo vivo. Hoy en día es... Pero se puede hacer tú puedes coger los genes y en lugar de ponerlos en un organismo que se propaga ponerlos en un caldo de cultivo que tenga todos los componentes para hacer esa insulina pero eso es caro y es ineficiente ahora mismo pero de que se puede se puede... Y el órgano que hace insulina es páncreas y hacer páncreas artificiales eso se pudiese también ¿no? También en estos momentos se pueden hacer organoides de páncreas crecer páncreas artificiales y de hecho sí, hay muchos proyectos para hacer eso. Para volver ¿te acuerdas que te pregunté cómo que me parece el pensamiento mágico cómo decir ah, en el suelo hay una bacteria que es antibiótico qué sé yo ¿cómo explica? Yo pienso que la secuencia es así corríeme si estoy incorrecto. Mira, tú me tienes que decir a mí si tú crees que la gente que está viendo este podcast está entendiendo nada de esto porque esto a veces uno se va en un viaje ¿están entendiendo? Yo creo que sí sí, sí tú estás entendiendo pues le den pausa y se pongan a leer hay quiz hay quiz ¿tú has pensado hacer un quiz? como un Google Form quiz no, no, no esto es para disfrutar esto es para mi mente curiosa este la secuencia yo pensaría como que ah, las civilizaciones antes pues tenían estas situaciones de digamos los soldados que se infectaban los pies y buscaban formas y una vez vimos que la tierra funcionaba ¿verdad? o algunos tipos de tierra funcionaban ¿verdad? y decían ok, pues seguimos haciendo eso entonces yo me imagino que los científicos dicen bueno, pues ahí tiene que haber algo entonces empiezan a buscar el que hay en ese suelo empiezan a tratar distintas cosas y pueden aislar la bacteria que es la que funciona y luego de esa bacteria que es la que funciona entonces vamos a entender cuál es su mecanismo como que así es que va la secuencia como que empieza todo de un casi un accidente de que algo funcionó y después nos preguntamos por qué es que funciona y empezamos a investigarlo exactamente a veces a veces ni siquiera ¿verdad? a veces a veces la motivación para comenzar a estudiar algo es sencillamente que es bonito tú sabes algo algo que es sencillamente bonito que llama tu atención que te da curiosidad por ejemplo el estudio ¿verdad? mucha gente no sabe pero el estudio de las aguas vivas hay aguas vivas que son fluorescentes y y existió esta persona un científico japonés que le interesaba esta agua viva es fluorescente y decía ¿por qué esta agua viva es fluorescente? entonces se ponía a buscar este y encuentra que hay una proteína en esa agua viva que la hace fluorescente y él aísla esa proteína wow mira una proteína fluorescente que cool lo cogen estos científicos en Estados Unidos cogen esa proteína fluorescente y se la pegan a un montón de de otras cosas la utilizan para investigar procesos en las células para investigar cáncer para investigar señales de calcio en el corazón para descubrir un montón de cosas que no lo hubiesen podido hacer sin esta proteína fluorescente finalmente se otorga un premio nobel por una serie de descubrimientos que se dan a raíz de esa proteína fluorescente pero el origen de la proteína fluorescente era este científico japonés que le interesaba la fluorescencia porque era bonito porque era porque era bello porque tenía curiosidad de saber por qué florecía así que muchas veces no vemos la conexión entre las investigaciones que se hacen a nivel de la naturaleza con con las aplicaciones que pudiera tener años después décadas después verdad si eso me lo dijo también el que te conté que vino aquí un astro físico Rodrigo Córdoba buen buen muchacho este y hablábamos un poco de eso porque cuando se habla de financiar investigaciones del espacio y hablamos mucho del espacio de los cosmos y estas cosas para muchas personas es como que para qué carajo estamos haciendo todas esas cosas y él me dice al principio pues sí es por eso gente que son bien curiosas y hay una intriga y queremos contestar estas grandes preguntas que pueden parecer innecesarias pero de eso salió el satélite y de eso sale el GPS las telecomunicaciones modernas y eso es como que si no contestas esas preguntas no surgen esas otras cosas pero de entrada el día cero tú no sabes qué es lo que vas a encontrar ni las aplicaciones en el futuro es casi como un brinco ahí de fe que a los científicos no les gusta pero es como que hay un hunch hay un hunch que yo no sé de dónde viene sí lo hay y debe de haber financiación para proyectos incluso para proyectos que tú no entiendes de momento qué utilidad pudieran tener en un futuro porque la pudieran tener pero es complicado es complicado como que destinar recursos para eso es complicado la conversación de que tenemos estos problemas inmediatos y tenemos recursos limitados y vamos sabes que algunos de estos recursos vamos a tener que usarlos para estas preguntas porque porque sí porque creemos que de ahí va a salir algo no te puedo decir qué vamos a hacer 100 experimentos 99 van a hacer 60 mierdas uno va a ser bueno si yo te diría como que qué tipo de ciencia si tú pudieras dar la cantidad de recursos ilimitados qué tipo de ciencia tú harías como que qué preguntas tú tratarías de contestar así que que tiene en the back of your head que son grandes como que que te llamen la atención pues que la verdad la verdad es que la ciencia realmente se trata de las preguntas pequeñas verdad la ciencia más que más que de las preguntas grandes verdad obviamente la humanidad tiene unos retos muy grandes y y hay científicos que están interesados en resolver esos retos muy grandes pero la inmensa mayoría de los científicos están movidos por una curiosidad de fenómenos muy pequeños verdad este por ejemplo algo que a mí me me causa mucho interés es explorar cómo de nuestra biodiversidad aquí en Puerto Rico pueden surgir soluciones verdad podría haber una química única que solamente existe en Puerto Rico verdad y a esos efectos por ejemplo yo dirijo un programa en el Fideicomiso de Ciencias que se llama el Centro de Biodiversidad Tropical que es precisamente a los fines de de encontrar en la naturaleza verdad en Puerto Rico en el entorno de Puerto Rico fenómenos químicos que solamente ocurren aquí que pudieran ser útiles para para producir antibióticos antihongos y ese tipo de cosas y colaboramos con muchos científicos gente de la de la Universidad de Puerto Rico en Humacao de la Universidad de Puerto Rico en Ponce de la Interamericana de Barranquita de la de la Universidad Central del Caribe del recinto de Río Piedra el recinto de Mayagüez de la Universidad de Puerto Rico y la idea es un poco como canalizar esfuerzos hacia encontrar soluciones inspirados en la biodiversidad y en la en la diversidad química de Puerto Rico yo creo que que llevar la diversidad química y la biodiversidad de Puerto Rico al nivel mundial yo creo que es una una gran aspiración ¿verdad? tenemos que de alguna manera este colocar nuestra biodiversidad ahí este proveyendo soluciones para muchos de los problemas un experimento bien bonito que se está haciendo ahora mismo en la inter de Barranquita se está buscando compuestos de apio la vianda esta que es el apio tiene el apio tiene una parte verde que crece por encima de la tierra y esa parte verde se usa tradicionalmente contra la ansiedad así que hay extractos y teces que se hacen para para calmar la ansiedad y es posible que nosotros podamos ¿verdad? tenemos un proyecto con la gente de la inter para identificar esos compuestos del apio que son los responsables de tener ese efecto ansiolítico y similarmente hay muchos proyectos de la podríamos hablar pero que se están haciendo en todo Puerto Rico que es buscando dentro de la biodiversidad de Puerto Rico número uno que es que es un fenómeno que causa curiosidad y número dos que implicaciones pudiera tener para el resto de la población por ejemplo hay un proyecto que llevamos haciendo un tiempo con la universidad de Puerto Rico en Humacao que tiene que ver con una especie que es el coquillanero el coquillanero el coquí de toda baja el llano de toda baja ese coquillanero tiene un comportamiento diferente a todos los coquíes porque la mayoría de los coquíes básicamente la hembra pone los huevos el macho esteriliza los huevos y se queda empollando los huevitos pero el coquillanero la hembra pone los huevos el macho esteriliza y después se va se supone que lo que le pasa a esos huevos cuando el macho se va es que venga un depredador y se los coma pero ningún depredador se los come y hay depredadores en el área pero no tocan los huevos la razón es por la que aparentemente de alguna manera hay un compuesto químico ahí ya sea que el coquí lo está tirando o ya sea que lo está obteniendo de la planta o del ambiente donde está que está protegiendo esos huevos y está repeliendo los depredadores ¿qué tipo de depredadores son? pues mayormente reptiles insectos carnívoros ¿qué sentidos usan esos depredadores para identificar hay una oportunidad de comida? sí, presumo que el olfato y número dos el haber vivido con en conjunto o en en comunidad con anfibios toda la vida probablemente ya ya sólo tienen hardwired ¿verdad? el hecho de que los huevos cualquier huevo de cualquier especie es una buena fuente de proteína eso es algo ya muy establecido pero la pregunta es ¿verdad? ¿cuál es la cuál es el compuesto químico que está protegiendo esos huevos y cómo podemos identificarlo y cómo podemos usarlos tal vez para repeler tal vez ratones en nuestras casas o como antihongo ¿verdad? porque ese es el otro la otra amenaza para los anfibios son los hongos así es que esa es la gran pregunta pero no estaríamos ni siquiera cercanos a una respuesta si no fuera por la persona que observó los coquis el comportamiento del coqui sí, esa persona obviamente se llama Neftalí Río a quien le mando un saludo Neftalí en la Universidad de Puerto Rico en Macao lleva años trabajando el área de los coquis él conoce los comportamientos de los coquis él sabe cuando un coqui está haciendo lo que tiene que hacer y él sabe cuando el coqui está actuando de manera extraña y él está colaborando con Iliana Rodríguez que es una química orgánica en el departamento de química de Macao también o sea que se han juntado ¿verdad? la persona que conoce el coqui bien con la persona que conoce de la química bien y nosotros hemos entrado a ayudar también con la parte de microbiología para identificar microorganismos que pudieran haber allí así es que en esencia el reto es establecer estos grupos interdisciplinarios ¿verdad? donde tú tienes el experto en coqui tienes la experta en química tienes el experto microbiología y solamente con estos grupos interdisciplinarios que se van a poder contestar muchas de estas preguntas pero que es casi como si nosotros como humanos tenemos ciertas situaciones que queremos atender es casi como buscar a la naturaleza a ver si otros animales ya lo descifraron y copiarnos de ellos en cierta manera sí, sí lo es la naturaleza ha hecho muchas cosas que nosotros también queremos hacer nosotros queremos mantener este ambiente libre de hongo ¿verdad? tú quieres tú no quieres que haya hongo en un lugar donde tú vas a estar pues las termitas ya tienen un ambiente libre de hongo ¿verdad? los nidos de las termitas que tú los ves a veces vas caminando por el mangle que se yo ves como este este pelotón de termitas que hay ahí ese lugar tiene muchas termitas pero no tiene hongo porque las termitas han aprendido a combatir los hongos tener espacios libres de hongo y eso es un proyecto que también estamos trabajando con con el doctor Matías Cafaro de la Universidad de Puerto Rico en Mayagüez él es experto él es un microbiólogo experto en simbiosis o sea a él le interesan las termitas pero no por las termitas mismas sino por los microorganismos que las termitas cargan en su en su cuerpo porque muchos de esos microorganismos son las que ayudan a las termitas a combatir los hongos entonces así es como así es como ellos tienen o sea las termitas han logrado vivir en espacios libres de hongo y nosotros lo que tenemos es que imitar a las termitas queremos usar las termitas para libre de hongo y después salir de las termitas también somos los cabrones lo antes posible lo antes posible lo usamos pero sí que interesante eso que que muchas y así siempre ha sido la ciencia es observando los avances de medicina y eso es observando el mundo natural y decir qué está pasando ahí cómo yo aprendo y cómo puedo extraerlo a la información o el mismo compuesto para entonces o el mismo químico para hacerlo replicarlo claro 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 la aplicación del método científico eso es universal o sea lo que se hace con el método científico no fue que se descubrió una manera de hacer ciencia es que se puso en papel la manera en que los humanos realmente operamos a la hora de hacer descubrimiento que básicamente tienes que observar tienes que formular una hipótesis y después tienes que de alguna manera diseñar un experimento o algún estudio para probar o desprobar la hipótesis eso es la ciencia entonces pues los grandes avances vienen cuando cuando tú puedes aplicar el conocimiento científico a las grandes cosas o sea el descubrimiento de una agua viva fluorescente no va a curar el cáncer por sí solo o sea tienen que darse muchas otras es como es un ensamble de mucho conocimiento mucho conocimiento y se construye uno encima del otro exactamente y entonces también entra el factor de la comercialización que es bien importante también porque si tú quieres llevar algo a muchas personas necesitas capital y escala y escala y ahí pues la comercialización se convierte en algo importante o sea usualmente no son los científicos los en su laboratorio solos los que desarrollan las grandes las grandes cosas tiene que haber un esfuerzo comercial entra los ingenieros también entra todo el financiamiento entra la distribución entra la divulgación sí que fue interesante que yo escuché eso no sé si viste la noticia de lo de en el mundo de energía lo de nuclear fisión es la nueva fusión es la nueva fusión es la que hacemos ahora fusión que es como hacer un sol básicamente nosotros recrear el sol miramos el sol cómo lo va a hacer el sol pero vamos a hacerlo de nuevo mirar la naturaleza fácil pero que fue interesante porque hubo un breakthrough reciente de que lo pudieron recrear y pudieron hacer que la energía que producía era más de la energía que se necesitó para crearlo que eso es bien importante en energía porque hacer energía requiere energía pero tú quieres que haya un yield positivo pues si no pues no lo haga este lo lograron pero fue bien interesante como dijeron ok ya esto dejó de ser un problema de física ahora se convierte en un problema de ingeniería cómo lo sacamos de aquí al mundo cómo empezamos ya a escalarlo a estandarizarlo a poder hacerlo a escala o sea que me imagino que es similar cuando ustedes hacen breakthroughs de algún ya aislamos el compuesto esto es lo que está pasando esto es lo que funciona si lo logras hacer en escala pues estamos bien ingenieros o vengan ahora vamos a ver cómo lo hacemos en escala vamos a hacerlo en escala sí y en ocasiones esa comunicación cuesta ¿verdad? porque los ingenieros están acostumbrados a una a unas cantidades y a unas escalas en particular con las que uno como científico no está familiarizado y similarmente uno puede decirle ¿verdad? he tenido he tenido la oportunidad de de interaccionar con ingenieros para este tipo de cosas y por lo general están muy poco impresionados con los rendimientos que nosotros obtenemos en el laboratorio de ah diablo eso es como que bajito sí bueno parece que te llamamos a ti sí sí para poder llevar solo a la gente no puede hay que tener rendimientos altos sí usualmente esos primeros resultados en los laboratorios son resultados modestos tú hiciste algo pues lo viste por primera vez un efecto pequeño y eso pero ya llevarlo a como tú dices escala es más costoso y estandarizarlo para que siempre sea igual como eso es complicado sí así es estás viendo la serie esta de Last of Us que estaba hablando de los hongos ahorita no sé si has visto la serie The Last of Us de HBO no es de un hongo que se meten los humanos ah de verdad sí y los y los mata es como una distopia de eso está bien buena pues tú sabes que los hongos los hongos están acabando porque ahora con el calentamiento global verdad las poblaciones de hongos se han disparado a nivel a nivel mundial así les va bien les va extremadamente bien ¿sabe a quién le va mal? a los anfibios porque porque los hongos atacan mucho los anfibios y hay un hongo en particular que está acabando con los sapos y coquíes y animales relacionados a nivel mundial ¿y qué tiene que ver la temperatura con eso? bueno porque la temperatura hace que el hongo pueda crecer y ah porque el hongo tiene una temperatura óptima por eso es que los hongos crecen más en sitios más cálidos ok en sitios como Puerto Rico aquí hay mucho hongo hongo en el ambiente hongo en los edificios el hongo tiene una temperatura óptima pero eso ponemos las cosas en la nevera hay que decir sí exactamente y los este sí los hongos tienen una temperatura y el calentamiento pues está llevando a que más sitios sean habitables sean óptimos para ellos y igual pasa con los mosquitos hay de geypti también que antes en Estados Unidos tú no los veías y ahora ahora los ves pues son mosquitos este ¿verdad? de temperatura cálida en Estados Unidos ahora están en Florida en Texas en Luisiana allá es de geypti ahí es dengue en Estados Unidos sí qué curioso cuando cambia el ambiente pues ahora otras especies ganan el juego porque están diseñadas para ese ambiente y nosotros tenemos que reaccionar ¿verdad? nosotros somos la especie que podemos reaccionar a eso y somos la más adaptable también la somos bueno porque podemos probarnos la inteligencia de las termitas para hacer anti-hongos para hacer anti-hongos y podemos crear tecnología para cambiar nuestro ambiente o sea nosotros aquí estamos ahora mismo tú y yo estamos viviendo en 70 grados sí está perfecto no es que está a 70 grados es que creamos un ambiente que está en 70 grados si los otros animales pues no han decir no han tenido ese brinco de inteligencia todavía no todavía de adaptar de transformar su ambiente el hongo es real el de la serie ¿el qué? el hongo ¿cómo se llama el hongo? se llama Cordyceps Cordyceps actualmente el real se infecta las hormigas y las hormigas se vuelven como zombies ¿tienes micrófono ahí? ¿Hormiga zombie? para que le expliques la premisa a él ponte el micrófono eso está bastante yo quiero escuchar algún experto aquí es que la serie es de un hongo que hay una versión real que se llama Cordyceps que el real de hoy día infecta a las hormigas y las mata pero como que puede controlar puede controlar el cerebro de las hormigas como un zombie una zombie hormiga y lo usa para su beneficio la serie es como si ese hongo hubiese mutado y pudiese también hacerlo con los humanos y se crean los zombies y en verdad tú eres un zombie básicamente wow y es como walking dead pero con un hongo exacto pero y los zombies ¿son zombies así de que caminan así o es que sencillamente se mueren o pierden? no, están tirados y si pasas cerca se prenden entonces si te muerden pues ya tú ya tú eres zombie ah wow exacto esa está fuerte si este pero también HBO como que está está bien hecha y eso y el libreto está cool o sea como que está bien buena y es de un juego es un juego un videojuego ¿verdad? un videojuego que tenía esa premisa y la convirtieron en serie entonces eso existe y las hormigas ¿hay hormigas zombies por ahí entonces? si hay hormigas que son controladas por el por el hongo no sé los detalles imagino que tienen un cierto eso está en YouTube si yo quiero ver hormigas un neuro 22 no mira tú dices eso en Puerto Rico hay una persona que estudia esto lo puedes tener ah conectame me conecta se llama Mark Miller se llama Mark Miller y él está en el Mike Mark Mark Miller está en sí está en el instituto de neurociencia y él estudia este caracoles zombies porque él estudia no que tú me dices él estudia este caracol que tiene unas conductas el tipo es el que experto en la neurociencia de estos caracoles y entonces él estudia un parásito que se le mete al caracol y hace que el caracol haga unas cosas bien locas entonces pues él le dice caracoles zombies y está estudiando el mecanismo o sea lo que le interesa el mecanismo aparentemente el parásito le mete al caracol unos neuropéptidos que interfieren con la forma en la que el caracol hace sus cosas el caracol funciona con neuropéptidos pues este parásito le mete otros neuropéptidos que reprograman el cerebro del caracol el sistema nervioso del caracol como porque yo he escuchado que nosotros nosotros estamos hechos de un montón de microorganismos bacterias como como funciona o sea quien controla mi cerebro como que hasta cierto punto es como no sé sé que se siente distinto porque vino un organismo de afuera y se metió y controla ese cerebro pero es como que el estado normal parece es como raro esta sensación de que nosotros somos si yo estoy esto es el organismo que es Beto pero en verdad está compuesto de millones y miles de microorganismos que se van ensamblando en esto en esto que llamamos una unidad pero en verdad es una unidad porque tú le llamas una unidad pero puede ser millones de microorganismos si los microorganismos son responsables de un montón de cosas por eso digo el olor el olor tuyo en parte está determinado por los microorganismos que tienes en tu piel ¿cómo funciona eso? pues porque el microorganismo produce compuestos de olor compuestos volátiles y el olor incluso cuando 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 alguien me huele a mí cuando tú te pones desodorante tú lo que estás haciendo es poniéndote una capa de antibiótico antiséptico para que no crezca el microorganismo porque el olor de la axila es el olor de los microorganismos que crecen y por eso diferentes desodorantes tienen diferentes formas de controlar ese olor ¿verdad? pero tu olor es microorganismo y también se ha demostrado que los microorganismos producen compuestos que afectan tu estado de ánimo como serotonina tú sabes la serotonina se produce en el intestino y va por todo tu cuerpo y hay microorganismos que alteran los niveles de serotonina en tu sistema o sea que y eso es y eso afecta como tú te sientes pero eso es a lo que me refiero como que le llamamos zombie ya nosotros tú lo dices que ya nosotros somos zombie bueno no sé como que le llamamos zombie porque vimos el comportamiento antes y ahora se están comportando distintos pero si yo abro los ojos y ya están zombieados o como se le diga ya yo no le llamaría zombie así que se comportan como que no sé no sé cuán distinto verdaderamente a lo que es el estado normal solo que se sentimos que es distinto porque vimos el cambio si claro claro eso es a lo que me refiero las tienes ahí las hormigas y se ven las hormigas zombie zombie esto es un documental de david de david de david de david el de como de planet earth está ponchado david atemboro está vivo david atemboro si si ponle ponle fullscreen ahí y está esa es tan sombra ves que me digo mira mira el audio yo creo que no se está entrando ahora sí esas están infectado brain directs this ant upwards then utterly disorientated it grips a stem with its mandibles those afflicted that are discovered by the workers are quickly taken away and dumped far away from the colony it seems extreme but this is the reason why like something out of science fiction the fruiting body of the cordyceps erupts from the ant's asimismo el show pero humano y se le sale así por la boca que cosa bestial nunca he visto eso timongo con precauciones de los hombres les va a decir diablo que eso donde va eso y cuando terminado los espores van a burst de su tip entonces cualquier ant en la vicinity estará en riesgo diablo brother tú crees que eso puede pasar mutar a humanos tú eres el experto preguntando a nosotros dime tú de esto yo no sé nada tengo que aceptar que mi conocimiento es limitado en esta área y que el conocimiento tuyo bregama no es una serie de televisión que este ya lo que clase lo que era es que si los humanos fuesen estáticos pudiese lograrlo nuestra capacidad es de adaptarnos y de poder crear algún mecanismo para batallar lo más rápido lo que ellos pueden contagiarnos a todos eso es como que eso ahí sería como que pero es de que sea imposible no creo que sea imposible hay un investigador cubano en John Hawking que se llama Arturo Casadeval que él lleva tiempo ya advirtiendo que los hongos van a ser la serie empieza la gran plaga la serie empieza una entrevista como de un show de televisión está el host de la televisión y dos científicos preguntando como que cuáles son las cosas que le preocupan más así que son riesgos de civilización para los humanos y uno está hablando de virus de los virus que se yo que lo escucha ahora es como que interesante la pandemia y el otro dice no los virus a mí no me preocupan los hongos si este hongo muta solo necesita mutar una vez así empieza la serie si muta una vez nos chavamos y mutó una vez y nos chavamos entonces hay algunos que sobrevive que están vivos entonces la distopia y hay una muchacha que digo spoiler alert para los que no la vieron debería haber unos que son inmunes y toda esta cuestión hay una persona que tiene una mutación que es inmune que la identificamos la aislamos y vamos a ver por qué tú eres inmune y te vamos a usar caballo pero es que así es que se hace si si así es que se hace pero es que esto es una guerra es una guerra entre organismos tratando de sobrevivir por todos lados es verdad si es el mundo eso es lo que es hermano da pena aceptar una visión como esa pero sí hay una competencia es una competencia y tú dices espérate este está ganando deja ver qué está haciendo vente para acá vente para acá sí pero ahí eso tiene hay gente bien seria y bien reconocida que dice que sí que los hongos son la amenaza del futuro sí Casadeval que es el cubano y también hoy y hay iniciativas del departamento de defensa y todo de Estados Unidos para hacer investigación de antihongo para desarrollo de antihongos y todo eso o sea anticipando bueno ya para los soldados americanos hay un par de hongos cándida y esos hongos que son fatales para los soldados que son extremadamente virulentos y son resistentes a todos no hay antihongo que se le pare al lado que te cogen y te comen completamente o sea hay hongos de esa naturaleza hay hongos si un humano si me imagino que si un humano si tú pones un cadáver en la tierra el hongo se lo va se lo come igual que se come todos los demás sí bueno en el caso de los humanos daría una infección con hongo que causaría una respuesta inmunológica si pero si está muerto o sea nuestro sistema inmune es que quizás nos protege sí y en estos casos de los hongos a lo mejor no sabemos no sabemos sí o sea es que existe ¿verdad? existe esa esa noción de que los hongos están echando para adelante les va bien con el cambio climático pero fíjate viendo esto de las hormigas tengo que decir que ¿verdad? para tú darte cuenta de lo que está pasando tiene que haber alguien tiene que haber mucha gente recibiendo fondos para mirar hormigas caminando por y identificar el comportamiento el comportamiento normal de la hormiga claro para saber que algo cambió y el comportamiento anormal para saber que algo cambió o sea tienes que tener expertos en esa área este y pueden ser importantes ¿verdad? para todas estas cosas que estamos hablando si eso es lo difícil es lo difícil de calcular como que cuántos recursos qué recursos se le da para estas cosas sabiendo que muchas de ellas no producen pero muchas de ellas quizás producen 50 años después era como que ah sí yo me acuerdo que ahí vimos que el agua viva era florecente ah pues espérate déjame ver que ahí podemos hacer esto pero eso estaba alguien tuvo que financiar el primer experimento el primer experimento el segundo el tercero o sea tuvieron que bajar muchas cosas para llegar a donde estamos y eso es verdad ese es el reto el reto es y a veces tú escuchas o sea tú escuchabas congresistas congresistas o sea gente del congreso de Estados Unidos diciendo cosas como que ah para qué estamos votando el dinero para estudiar el cerebro de las moscas ¿verdad? y lo decían así con cierto grado de orgullo de que están deteniendo un mal gasto de dinero porque el dinero está siendo mal gastado para estudiar el cerebro de las moscas y todo el mundo riendo y era la burla del cerebro de las moscas cuando realmente el estudio del cerebro de las moscas ha sido súper importante para entender cómo funciona un cerebro cómo se monta un cerebro cómo se ensambla cómo se conectan las neuronas pero yo yo me podía imaginar yo diciendo lo que ese congresista decía porque es difícil hay un punto óptimo o sea no es como que vamos a gastar todo el dinero en esto ¿verdad? ni cero dinero entonces cómo encontramos ese punto óptimo ¿cuál es el punto óptimo de investigaciones? que van desde parece que está haciendo algo perdiendo el tiempo a cosas bien aplicables al momento y yo sé que la noción de las personas es que son más utilitarias como que si vamos a usar el dinero son cosas que tienen que traer resultados mañana qué sé yo qué y a tu punto tú vas a decir pero espérate podemos hacer ciencia aplicable hoy porque hubo cientos de miles de investigadores que hicieron ciencia que no se sabía por qué que ahora lo podemos traer a lo aplicable pero encontrar ese sweet spot y cuando los recursos compiten con un montón de otras cosas es complejo yo no sé cómo descifrar eso a eso se le llama el pipeline el pipeline de la ciencia tú tienes que tener cosas que estén bien fundamentales early development y todo esto para tener algo al final ¿verdad? y es un funnel es un funnel es un funnel tienes mucho de fundamental y entonces poco a poco se va destilando hasta que entonces ¿qué pasa? mucho del dinero ahora mismo del dinero a nivel de Estados Unidos va a cosas que están bien cercanos a la aplicación por ejemplo hay un énfasis bien grande en una cosa que se llama translational research yo creo en eso yo creo en translational research translational research es translational traducional ¿verdad? que se traduce de el laboratorio a llevarlo a un paciente ¿verdad? o a una práctica ¿verdad? una aplicación práctica al final y hay mucho mucho dinero para ese research que es la parte de abajo del embudo y también para estas cosas de los hongos también hay una inversión grande de parte del departamento de la defensa en buscar nuevos antihongos pero no están buscando antihongos en los nidos de las termitas ellos quieren encontrar los que están bien cerquita de estar aprobados para probar eso entonces si tú pones destinas demasiados fondos a esa parte del embudo dejas la parte fundamental desprovista en 10 años no tienen nada que aplicar se te seque el pipeline se está secando el pipeline porque tienes que verlo como una secuencia lo que tú dices lo que tú puedes aplicar hoy es producto de que alguien hizo un experimento intermedio y el intermedio es producto de que alguien hizo algo fundamental y todas esas áreas tienen que estar bien surtidas para que tú tengas un pipeline robusto tienes que hacer 100 fundamentales para de ahí sacar 30 intermedios para de ahí sacar 3 de aplicación es como que se va reduciendo sí por cada por cada una molécula que llega a ser un producto farmacéutico hay 10.000 que se colgaron en algún momento pero no sabemos cuál es la 1 o sea que hay que tratar las 10.000 hay que tratar las 10.000 entonces el pipeline las farmacéuticas entienden esto el este concepto del funnel que tú que tú has puesto que es el pipeline ellos saben que tú tienes que invertir en la parte aplicada del pipeline tienes que invertir en el medio y tienes que invertir en el e-discovery las farmacéuticas no invierten en el e-discovery ellos compran el e-discovery de las universidades pero ellos entienden que es importante que que se siga fondeando el e-discovery que se siga fondeando el e-discovery y que haya un pipeline robusto o sea ellos siempre van a tener cosas para comprar en el e-discovery ellos entienden eso la pregunta es si las agencias entienden esto las agencias que proveen los fondos cada vez más ha habido un shift hacia la parte final del descubrimiento y se ha dejado un poco desprovista la parte fundamental es que yo creo que la gente no lo entendemos ¿verdad? y democracia y los políticos que escogemos pues en verdad si ahí yo ahora que estoy más cerca y converso con ustedes y lo voy entendiendo y entiendo este concepto de la secuencia y entiendo el concepto de un estudio arbitrario ahí fue lo que trajo la solución para el Alzheimer que se yo entiendes empiezas a ver esos ejemplos ya empiezas a entender espérate esto está sucediendo pero en realidad la gente no lo entiende y no se le yo creo que no se le explica de cómo cuál es no nos explican bien cuál es el mecanismo de hacer ciencia la utilidad de hacer ciencia cómo funciona todo esto cómo nosotros pensamos que las medicinas salen de no sé del culo de alguien como que nadie piensa como que o un científico ahí con una probeta y como hizo una receta como un alquimista así y salió y no es como que no flaco flaco estos estudiaron estos animales cómo se comportaban y vimos y aislamos y extraímos y probamos y de ahí llegamos a la aspirina la aspirina es el árbol pero eso no está en la conciencia de las personas ese proceso pero por eso que tenemos Beto Podcast ese es el trabajo ese es el trabajo este pero es fascinante cómo de cosas que parecen arbitrarias en un principio se traducen a cosas bien específicas que mejoran la vida de las personas sí y lo que tú dices es bien cierto o sea muchas personas no entienden el verdad cómo es que ocurren estas cosas y a veces a veces nosotros los científicos somos responsables de eso de alimentar esta noción del súper científico que descubrió tal cosa cuando realmente pues sí es verdad hubo un descubrimiento pero ese descubrimiento se montó sobre las bases de otro descubrimiento que a su vez se montó sobre las bases de otro conocimiento o sea que llegar al descubrimiento clave tomó mucho dinero y muchas personas a quienes no conocemos pero tendemos a pensar que es como este único científico o científica que tuvo este insight único y que lo descubrió todo cuando realmente no funciona así y a veces alimentamos eso alimentamos la noción de que la ciencia es infalible cuando no lo es la ciencia puede fallar es que eso es lo que es ciencia tiene limitaciones es retar las cosas las cosas que consideramos verdad de seguir retándolas y la gente a veces piensa pues dice yo ahora con la vacuna del COVID salieron muchas de estas nociones a florecer nociones equivocadas sobre la ciencia lo que puede hacer la ciencia la ciencia pues no lo puede hacer todo pero es bastante impresionante que se haya que se haya aprobado una vacuna en un tiempo tan corto una vacuna que tenía tan poco historial de haber funcionado pero había mucho research detrás de esas vacunas antes del del COVID eso se montó sobre una base de décadas de research no fue como que se lo inventaron en última hora pero algunas personas ha sido difícil explicarles este como es que verdad como es que funciona esa empresa científica y no todas las ideas vinieron de Estados Unidos esa es la otra o sea hubo contribuciones de laboratorios en todo el mundo del mundo entero no sé qué decir un 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 buen escenario que yo me di cuenta de o me empecé empezó a surgir esa idea de que la ciencia funciona en este concepto de ensamble que van construyendo uno encima del otro fue cuando cuando mi esposa estaba embarazada ese proceso del embarazo y el parto que la la ginecóloga le explicaba como que que si no las 49 semanas esto y te tomas esto y como que había unas cosas que son tan específicas que tú dices la única forma que tú puedes llegar a este nivel de detalle y de sofisticación que si esta medicina que si te tomas esta pastilla del calcio y qué sé yo que es es con mucha gente colaborando y construyendo uno encima del otro porque era era a un nivel de detalle que era es asombroso eso tiene que haber sido experimento tras experimento para saber si la 49 se llama la 39 la 40 esta medicina ahora te toca esta otra y era es fascinante lo específico que es y uno no llega a ese nivel de especificidad sin haber tratado un montón de cosas y ir aprendiendo y va sofisticando y siendo más preciso añadiendo precisión eso es así eso es así muchas de estos de estas guías médicas están hechas con años y años de research como tú sabes a las una y media que te tomas el calcio y te tomas esta dosis como tú sabes eso eso no viene de ningún lado lo tienes que descifrar y lo descifra tratando muchas 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 veces distintas distintas cosas claro este ¿me puedes explicar cómo funcionan las vacunas mRNA? es que las mencionaste y sé que mencionaste ahorita el mecanismo de que decode ¿cómo dice? decodes decodifica la genética asumo que ese es el el RNA creo que es el que hace eso sí sí bueno la 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 vacunar de RNA sí sí eso básicamente el RNA es una ¿verdad? es una secuencia que determina este cuál es la proteína que se va a producir realmente la vacuna es una proteína no es un RNA o sea el RNA produce una proteína y la proteína es lo que realmente te protege y realmente una vacuna bien primitiva que de hecho no es tan primitiva porque hay par de vacunas que funcionan de esta manera la vacuna que se hizo en Cuba funciona de esta manera y la que se la que se se probó en Puerto Rico que es la Novavax también funciona con una proteína te inyectan una proteína del virus tu cuerpo piensa que es el virus ataca la proteína y genera anticuerpos contra la proteína y ya tú tienes los anticuerpos y cuando viene el virus pues ya estás protegido grandes rasgos así es como funciona la vacuna de RNA en lugar de inyectarte la proteína te inyectan el RNA que es una molécula que da las instrucciones para producir esa proteína del virus así es que en lugar de inyectarte la proteína que es lo que se hace pues la forma más convencional pues te inyectan un RNA en tu músculo y las células del músculo agarran ese RNA y con ese RNA empiezan a producir la proteína y a sacarla al al sistema linfático que es donde se producen los anticuerpos la ventaja del RNA es que ¿verdad? con una proteína tú tienes una inyección de proteína y ya está con RNA tú tienes una inyección de RNA pero esas células pueden producir esa proteína por mucho más tiempo así que es más prolongado el que te produzca entonces tú estás produciendo esa proteína y estás generando anticuerpos contra el virus y así es como funciona una vacuna RNA ¿por qué no habían funcionado antes? pues porque el RNA es una molécula muy inestable es débil frágil y cuando tú se le inyectas algo pues el cuerpo y se come el RNA y se acabó la vacuna entonces que el reto ahí era encontrar una cubierta ¿verdad? ¿verdad? una cubierta microscópica ¿verdad? que pudiera proteger física física una cubierta física un saco un saquito en el que tú puedas meter ese RNA y entonces pues lo metes en el saquito el RNA sobrevive eso y llega hasta la célula del músculo y hace lo que tienen que hacer ah porque el reto era el viaje de la entrada al músculo exactamente ahí es que la tumbaban exactamente los piratas de Somalia si se tumbaba sola porque es que lo que pasa es que el RNA es bien frágil y una vez llega la célula se abre la cápsula y sale y se mete en la exactamente se abre la cápsula se abre la cápsula ahí es que estaba el research el research estaba en la cápsula y de hecho las dos compañías que tenían ah si esa es la innovación la cápsula esa es la innovación porque el mRNA digo hay unas cosas de innovación de la construcción del mRNA para que sea más estable y para que sabes para que bregue mejor y para que produzca mucha proteína o sea que hay algo en la secuencia del mRNA que se hizo para que para que esa vacuna fuera estable pero eso era más o menos no era no era el elemento más más retante de desarrollar la vacuna mRNA era proteger el RNA para que no se fuera o sea protegerlo no solamente en el cuerpo sino en el mismo tubo de ensayo tú sabes que esas primeras vacunas que sacaron requerían que tú tuvieras un freezer de menos 80 grados para poderlas tener ahí sí 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 el transportera en un frío qué sé yo qué rayos entonces eso es porque el RNA es bien inestable tú tienes que protegerlo en el bile que lo puedas transportar y tienes que protegerlo en el cuerpo ya así que ese fue el gran reto de la vacuna de RNA y además de la ventaja de que la prolongación del mecanismo de crear la proteína dura para siempre o dura más no dura no dura para siempre porque el RNA sigue siendo inestable o sea el cuerpo tiene forma eventualmente sí porque el cuerpo tiene forma las células tuyas tienen forma de deshacerse del RNA que ella no está usando además de ese beneficio hay otros beneficios en este tipo de vacunas ¿cómo que de ese beneficio? o sea que sean mejor que las otras el otro bueno demostró ser mejor que las otras demostró ser mejor pero no tan duradera o sea tiene un problema ¿verdad? que es que cada seis meses hay que ponerse un booster porque la respuesta inmune que genere esa vacuna no es muy duradera pero y en ese sentido las que son de vacunas las que son de proteínas sí son duraderas por ejemplo nosotros ya tenemos pero pensé que habías dicho que esa era la ventaja de de estas ¿no? que era prolongado sí era de inmediatamente era prolongado de inmediato pero al cabo de unos meses se va la protección mientras que las que son de proteína este en ocasiones pueden no ser tan potente la respuesta de inmediato pero pero la respuesta puede durar más sí este en vacunas de proteína por ejemplo nosotros tenemos la vacuna de la hepatitis B es de proteína la vacuna de la de la varicela es de proteína y el momento de desarrollar si surge otro virus o lo que fuese hay que desarrollar una vacuna nueva esta esta tecnología nos ayuda a hacer ese proceso más rápido más rápido exactamente ¿por qué? ¿qué es lo que hace que? pues lo que hace que sea más rápido es que el te voy a explicar para producir una proteína básicamente es RNA versus proteína producir una proteína es bien retante en el sentido de que tienes que coger el gen y ponerlo en un organismo como hicimos con la y tienes que crecer la bacteria y tienes que purificarla y a veces esas proteínas purificarlas es un es un es un problema porque pues son proteínas que son se pegan a todo y siempre tienen contaminantes y es como difícil el desarrollo de eso hasta algo que se le puede inyectar a una persona puede tomar años puede tomar años toma años típicamente pero en un caso así de emergencia podría tomar un par de años el RNA por el contrario tú lo único que tienes que hacer es producir el RNA que es la receta si el RNA tú lo puedes lo puedes producir ya sea sintético o aislado pero es relativamente fácil de viene básicamente puro tú lo tienes inmediatamente no tienes que preocuparte por contaminantes ni por otras cosas porque lo puedes hacer incluso sintético hay formas de sintetizar el RNA o sea que con el RNA tú solamente necesitas la secuencia tú metes la secuencia en un sintetizador y te produce el RNA y la secuencia una vez ya sepas el virus y sacas el genome o la genoma cuando sacas la secuencia lo más rápido que tú puedes hacer es el RNA y ya lo tienes o el DNA si fuese a hacer una vacuna de DNA puedes tener el DNA o el RNA y ya lo tienes no tienes que producir la proteína entonces el proceso para producir una proteína es más largo que el del RNA por eso es que la vacuna del RNA salió primero y el RNA es parecido como que ahora mi cuerpo entonces se convierte en quien produce la proteína correcto o sea que yo soy como el organismo por un tiempito yo me convierto en el organismo que estábamos usando para que produciera la proteína en ese paso usamos nuestro propio organismo para producir la proteína exactamente y como y nosotros tenemos la capacidad de producir esas proteínas siempre tendremos la capacidad de producir esas proteínas si tú siempre me inyectas ese código que el código es como la receta de la proteína como se hace la proteína si claro siempre tendremos la capacidad de hacer tú siempre vas a tener la capacidad de producir lo que pasa es que el virus muta claro y la vacuna no tanto si tu cuerpo siempre va a tener la capacidad de producir esa esa secuencia ¿verdad? traducir esa secuencia a proteína básicamente claro SRNA proteína claro pero si el virus muta y no muta random muta random pero lo que sobrevive la mutación que sobrevive no es random va a estar correlacionada en su efectividad de obviar la proteína que creaste si básicamente básicamente los virus que sobreviven son los que pueden burlar la vacuna claro ya están burlando la vacuna por definición por eso es que se ve que la la eficacia de la vacuna ha disminuido y han tenido que producir vacunas nuevas la bivalente y otras otras vacunas nuevas contra COVID pero ha sido interesante toda la cosa científica porque durante todo este tiempo ha habido mucha yo tengo amigos que no sé que no se han querido vacunar por ejemplo por diferentes razones miedos y demás y la y la mucha de la conversación que ha habido ha sido en cuanto a pues la ciencia las farmacéuticas los límites de la medicina nos dijeron que iba a ser efectivo al 100% como que nada es efectivo al 100% hubo hubo retos grandes de de comunicación definitivo hubo necesitábamos a Beto Beto tú hiciste un podcast de esto si con quien con un doctor Carlos Ariol ah chacho Carlos Ariol es un tremendo tipo hablamos si hablamos de temas bien interesantes te tiene que haber explicado todo esto no me acuerdo no lo entendí mejor que yo mejor que yo con él hablamos de que lo que era un virus que se yo que pero también habla él hace un año en mayo del 2022 dijo que con alta probabilidad había salido de un laboratorio el virus lo dijo aquí en esta época en mayo del 2022 mira vaya hizo varios análisis aquí este y también él habló de la inmunidad como la la inmunidad después de lo que llaman la inmunidad natural después si te si te dio el virus y te recuperaste como era igual de de buena que la vacuna también lo dijo aquí como que él dijo varias cosas interesantes lo difícil que fue el tema es que todo se politizó y era como que las conversaciones sofisticadas y nuance que son requeridas para tener una conversación precisa no se podían tener era como que si tú crees en esto ah pues ya eres de un lado y entonces empiezan a pelear y que se yo que este y eso es lo que eso es lo que terminó pasando cuando se politizó todo esto y entonces yo también estaba hablando con Brian antes como tenemos un reto de de discernir que es cierto y que es falso y cada vez va a ser más difícil no se va a poner más fácil ¿por qué tú dices? por las redes por el internet porque yo siempre digo el chanchullero en los 90 te entregaba un flyer blanco y negro todo virado así como que nada más de verlo tú decías esto es una porquería ya el chanchullero hoy en día hace un programa igual de bueno que cualquier otro que se ve las gráficas brutales se viste bien habla bien habla el lenguaje lo que fuese y eso cada vez va a ser así y como como el ciudadano dicierne que es cierto y que es falso por eso como que yo fui bien crítico de las comunicaciones oficiales que se comunicaban no como científicos y yo sé que eso era el gobierno hablando no eran los científicos hablando como hablaban con una con una confianza en sentido de o con una un absolutismo como que no esto si si te vacunas no te infectas como que una certeza que los científicos nunca hablan con certeza que la ciencia no tiene nunca habla así tú le hablas a un científico y siempre te da mil caveats antes de contestarte la pregunta pero esto y yo creo que le hizo mucho daño a la confianza de las personas en las instituciones y dentro de eso la ciencia le salpicó desafortunadamente el concepto de ciencia que no que no es otra cosa que un proceso científico pero las instituciones científicas le salpicó esa mala reputación y esa desconfianza porque se se entrometieron con los políticos este si porque al político le interesa el soundbite y la certeza y demás y ese tipo de cosas es este cuando tú con un político habla que te da las cosas con certeza suena suena simple el mensaje y seguro cuando le haces la misma pregunta a un científico que te da todos los caveats y todo eso te dice estoy perdido no entiendo claro pero es más cierto es más es más se parece más a la verdad se parece más a la verdad pero al mismo tiempo es como que prácticamente como se puede digerir esta verdad con tanto caveats y es complicado o sea yo no culpo ninguno de los dos porque también las poblaciones exigen certeza no no pero dime si va a funcionar porque depende que si esto es lo que sabemos hasta ahora que se yo que y esta es la a falta de información esta es lo mejor que podemos o sea como que al final eso era lo que estábamos haciendo que tú crees no fue bien con la pandemia el saldo cual ha sido yo creo que no digo no fue bien en el sentido que estamos aquí digamos si lo quieren medir de esa forma yo creo que nadie le fue bien con la pandemia verdad pero no no yo creo que se hizo mucho daño en el tema de las confianzas de las instituciones es con un fuego que no dejemos de estar jugando y yo creo que la próxima pandemia si pasa en el corto plazo va a ser bastante caótica porque partimos de un lugar que hay más desconfianza en instituciones incluyendo las instituciones científicas este yo creo que que no fue bien este todos los temas de obligar a las personas y los mandatos y esos debates el tema de las escuelas el tema de los confinamientos si juzgar a las personas que tomaron las decisiones porque en verdad estaban en una posición que es bien complicada como tú balanceas todas estas cosas yo creo que vamos a estar viendo las consecuencias de salud mental de atraso de las escuelas de tratamientos no relacionados al COVID pero tratamientos de salud que se tuvieron que atrasar y eso todo va a ser unas consecuencias que ahora las estamos empezando empezaremos a ver pero yo diría que más por el lado de eso de la de la confianza y de que no nos enseñaron a discernir era una gran oportunidad para enseñarnos cómo discernir y leer ciencia y discernir cierto y falso y cuando se entrometió la política que se empieza a imponer las cosas y dice no yo soy ciencia cuando hay una persona que dice yo soy ciencia me tienes que creer porque yo soy ciencia yo creo que le hace mucho daño a la ciencia porque eso es lo opuesto de lo que es ciencia y se perdió una gran oportunidad este y es un poco monday morning quarterbacking en hindsight porque la posición de ellos no era no era fácil pero pero todos estos temas de censura de conversaciones que no se podían tener de que si tú decías algo ya eras anti-vaxxer o sea si yo decía porque hay que vacunar a niños si el riesgo yo lo puedo calcular y este es el riesgo y ya las personas mayores están vacunadas o que están protegidas si yo decía eso que lo dije varias veces anti-vaxxer ya entonces te cancelan no te cancelan pero ya no hay una conversación yo creo que se violaron muchos principios que son los principios de la ciencia que todas las conversaciones se deben de tener que hay que poder show me your show me your process es lo más importante en la ciencia ningún científico dice esta es mi conclusión y los otros la primera pregunta no no tú me enseñas tu proceso tu conclusión tu conclusión es solamente válida si tu proceso es válido no es viceversa este esos principios se abandonaron un poco en la conversación cuando yo hablo de la conversación la conversación la pública mainstream no es lo que pasaba en el laboratorio de ustedes y eso yo no sé que estaba pasando ahí pero lo que le llega a la gente que no está metido en el mundo de la ciencia para mí se abandonaron muchos principios de la ciencia que hacen que la ciencia sea de nuestros mejores el mejor mecanismo que teníamos para descifrar qué es cierto y qué es falso eso que por ahí yo creo que sacamos D sacamos D este ¿y dónde y dónde sacamos B? si en algún lugar ¿en qué sacamos B? lo de la el desarrollo de la tecnología de la vacuna sacamos yo creo que ah como que esa tecnología es fascinante y lo que se logró en poco tiempo es impresionante por lo menos desde afuera es impresionante este por ahí yo diría que por el lado de ciencias serias se avanzó bastante tanto en aplicaciones como la cantidad de estudios y nuevos científicos que dieron el brinco a decir pues yo voy a tener que comunicar directamente con la gente porque si yo tiro mis estudios y pasan por este filtro político lo que termina saliendo no es cierto y han surgido nuevas figuras por lo menos en el mundo que yo me muevo que hay mucho en el internet figuras de científicos directamente comunicándose con las personas y ayudas y explicando este su proceso yo diría que ah en lo de la tecnología y un poco de esperanza en que los científicos se están dando cuenta de que si ellos no juegan un papel en las comunicaciones la ciencia no se comunica como ellos quisieran comunicarla y que hay que aprender si tú quieres ser un científico que al final tu ciencia se traduzca a bienestar de las personas de alguna forma tienes que conectar saber comunicarte con ellos porque si no si depende de que otros lo hagan pues está como está flipping a coin no sabes qué es lo que va a salir de ahí yo diría por esa línea también hubo momentos que nos unimos y al principio yo creo que al principio había como un sentido de un enemigo común y estábamos unidos y nos apoyamos aunque después poquito a poco empezaron a surgir las fisuras empezaron a surgir las fisuras este no sé si te ocurre otra otra que otros aspectos de esto fue como tan extraño todo verdad tecnología la tecnología de trabajo como como pudimos adaptarnos eso está brutal una termita no se puede adaptar y hacer un zoom y qué sé yo eso fue bien impresionante espectacular yo creo que también esto como de silver lining nos dimos cuenta lo importante que es la vida social para nosotros interactuar con personas vernos abrazarnos como que esas cosas yo siempre he sido que yo era como que bien loner que a mí me gustaba estar solo en bus ya aprendí no a mí no me interesa nada de eso como que vernos y estar juntos y compartir o sea las peleas que en verdad se convirtió en un debate nacional o mucha gente como que déjame salir a un restaurante o déjame ir a comer tan importante era porque quiero estar afuera quiero ver a otra persona quiero saludarnos como que yo creo que aprendimos de nosotros también en ese aspecto este y yo creo que los temas de salud mental pues van a ser va a haber consecuencias de eso porque yo creo que hubo mucho tiempo que estuvimos solos también me preocupa que no se está teniendo esta nadie yo creo que ya es momento que podemos empezar a mirar atrás y evaluar y hacernos estas preguntas que hicimos bien que hicimos mal este y debemos tenerlos debemos en los distintos ámbitos de la respuesta lo científico lo social lo político lo económico este si por ahí yo a mí dar clase por Zoom no me gusta no me gusta para nada pero había que hacerlo pero yo sabía que no estaba siendo efectivo por Zoom no es igual no es lo mismo ¿qué es lo que es distinto? ¿cómo tratarlo vocalizaría? pues no sé a mí me gusta ver a la gente y ¿verdad? este mirar sus expresiones y demás y Zoom te provee una pantalla para que tú te desconectes incluso la cámara y todo es como hablar ¿sabes? hablar en Zoom es hablar a la nada ¿tú sabes? pero claro te lo estoy diciendo a una persona que tiene un podcast que probablemente lo escuchan montones de personas pero tú pero yo nunca he hecho yo nunca he hecho ninguno por Zoom por Zoom ah de verdad me limito porque es más difícil coordinar y pues las personas que no están en Puerto Rico pues no puedo grabar con ellos pero en parte lo hago porque lo que a mí me gusta de mi programa es que yo quiero tener una conversación humana yo no estoy usando a la persona para extraerle información yo quiero tener una conversación este y yo me nutro mucho de la energía que yo siento de la otra persona las expresiones facial los sonidos no sé como que hay mucha información que pierdo si lo hago digital que me es útil para poder conectar con la persona la mayoría de las veces son personas que yo conozco en ese momento como tú sabes nosotros no nos conocíamos hasta ahora es como yo como yo voy construyendo confianza para que esa persona se sienta cómoda para que podamos tener conversaciones más complicadas salirnos a mí me gusta salirme de los de los de los de los de los de los pero como logro para lograr eso pues tengo que asegurarme que se sienta cómoda y por virtual se me hace difícil crear esa esa relación si lo mismo dando clases y demás algo algo bueno es que muchas de las reuniones de verdad de propias de la facultad este de una institución académica se siguen haciendo por zoom y eso en cierta manera hay cosas que funcionan por eso yo no soy anti zoom hay cosas que funcionan pero no todo las clases no las clases no pero estas reuniones así que uno tiene que tal vez dar un informe o alguna cosa un update esto lo hiciste ya estamos y entonces no hay que salir para ningún lado y eso en términos de estrés es bueno pero no tienes que salir para ningún lado no tienes que montarte en el carro pero hacer el por ejemplo tú tienes un laboratorio y tienes distintas personas que trabajan contigo allí construir conocimiento virtual sería bien yo pienso que es difícil como que cuánto de lo que ustedes hacen sucede no planificado como que alguien dice un comentario y como que empieza una conversación ah espérate y viene un momento de esto y lo capturan como que muchas de estas cosas pasan no planificadas puede ocurrir puede ocurrir si no ocurre ocurre por eso es que nosotros nos tenemos que reunir el grupo de investigación de hecho un saludito a mis estudiantes saludo si para mis estudiantes ellos van a ver esto definitivo yo se lo voy a enviar espero que si no le quite el punto así que yo desde el laboratorio a Yesenia a Rachel a Luis Prieto a Vilma este nada nosotros nos reunimos una vez en semana y en esas reuniones salen cosas de mira yo estoy haciendo tal cosa y de momento verdad este surge que el problema que tiene uno pues el otro puede tener la solución eso es bien importante hacerlo y eso lo hicimos durante la pandemia aunque no teníamos laboratorio o sea no estábamos necesariamente trabajando en el laboratorio no tenemos nada que reportar ningún problema en el laboratorio porque cuando estábamos en el encierro eso tuvimos como cuantos como cuatro meses si más o menos como hasta junio por ahí en junio empezamos a regresar a los a los laboratorios este pero nos seguíamos reuniendo como quiera para seguirnos viendo es que así funcionamos y de hecho por ejemplo las tendencias de la de cómo eran las oficinas de antes y las oficinas de ahora que antes era todo cubículos y oficinas cerradas y ahora empiezan a ser un poco más abiertas eso es por diseño porque saben que que hay valor en que dos personas se crucen sin ser planificado porque de esos encuentros espontáneos surgen ideas y surgen intercambios de información y también creo que hay gente que ha estudiado que de los momentos más importantes en como el conocimiento avanza es cuando se empiezan a crear las ciudades grandes donde hay mucha gente en un mismo lugar porque se empieza si conocimiento es el producto de mucha información intercambiándose mientras más rápido va más rápido produce conocimiento claro claro todo eso el mundo virtual todavía no ha descifrado eso cómo hacer eso cómo hacer eso porque si tú puedes decir como que tú entras a Twitter y está todo el mundo es como si fuese una ciudad pero no no se da igual no sé no es lo mismo y también el concepto ¿verdad? tú te diste alguna vez una cerveza virtual o un trago virtual con alguien que dijiste vamos a darle un trago y te lo diste virtualmente sí lo hice varias veces lo hice un par de veces también pero eso es algo que ¿verdad? lo hice un par de varias veces especialmente los sábados pero que es algo que también es importante tú sabes el tú el tú estar en un espacio relajante no es necesariamente de beber pero de estar en un espacio que sea relajante que sea conducente a una a una a una interacción chévere y ver a la gente socialmente reírse y demás y de ahí salen ideas también eso no es solamente de vacilón o sea de ahí pueden haber buenas conversaciones que te den ideas de qué hacer yo creo que es la razón principal por la cual el alcohol existe si tú te fijas el alcohol existe en todas las civilizaciones que han existido del alcohol está y el alcohol no tiene ningún beneficio biológico o sea el cuerpo ninguno puede que algunos argumenten que sea neutral pero probablemente es negativo negativo sí sí pero su su valor es social permite que se den ciertas conversaciones y ciertas relaciones sociales que no se dan sin el alcohol y el valor de esas conversaciones sobrepasa lo negativo que es biológico y por eso existe yo no tengo duda sí yo vi un científico famoso en Cambridge dando un un discurso como un discurso como una charla este de Farewell cuando se retiró y él dice las las mejores ideas que tuve no las tuve leyendo paper las tuve dándome cerveza con mis colegas aquí en el departamento sí 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 es eso también el concepto de cuando tú estás no sé si te pasa que tú estás tratando de cifrar algo un problema bien difícil estás como que enfocado en él te trancas pero después te estás bañando qué sé yo y como que ahí es que está y casi como que le dejas de prestar atención y dejas que como que salte el medio deja que los microorganismos las bacterias lo descifren mira para ir cerrando a ver este ¿qué hora es? llegamos como dos horas este ¿verdad? para ir cerrando aquí te dije envíate eso habla por Zoom voy por Zoom voy por Zoom desde el carro disculpen a los que se llaman la reunión es culpa mía para ir cerrando rápido entonces hacia donde tú ves hacia donde se está moviendo todo este tema de 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 este de este aspecto de este mundo de la ciencia de de el mundo tuyo que era lo de los productos naturales de ver lo que está pasando en el mundo y convertirlo a algo útil a los humanos como que ¿cuáles son las nuevas tecnologías? hacia donde se como tú te imaginas esto funcionando en 20 años como que ¿cómo se ve? bueno en 20 años lo que ¿verdad? este lo mucho de lo que está pasando es que se están automatizando muchos de los procesos cada vez más la inteligencia artificial va a tener un impacto enorme sobre prácticamente todos los procesos científicos del desarrollo de la ciencia y es algo que hay que entender y aceptar no podemos pelear con los con los chatbots puedes pelear pero te va a ganar el investigador del lado que no está peleando esa es la que hay y al chatbot no le importa al chatbot no le importa perder una que otra batalla pero eso ¿verdad? eso es algo que se está dando este también otra cosa que está ocurriendo es que se está se está migrando más hacia utilizar los datos que hay la ciencia a nivel mundial ha generado montones de datos y la mayor parte de esos datos no no se utilizan al 100% de la tarde se ha publicado algún paper o algo de parte del laboratorio que generó los datos pero quedan estos datos ahí en bases de datos para siempre y entiendo yo que mucho de la ciencia se va a centrar en buscar la manera más eficiente de utilizar esos datos que existen para eliminar este gasto innecesario para enfocar mejor las hipótesis eso es que mucho del desarrollo de la ciencia va a tener que ver con cómo podemos utilizar datos en gran escala y cómo mejor utilizar inteligencia artificial para no tanto para para generar conocimiento ¿verdad? pues yo no yo creo que solamente un ser humano puede generar este verdadero conocimiento suena como un humano pero la realidad y la observación nada sustituido a la observación pero este pero si entiendo que va a haber mucho del proceso para llegar ahí va a estar informado por inteligencia artificial y se va a cortar mucho del gasto este que ocurre se va a disminuir gracias a esas tecnologías es que hay que hay que conocerla eso por ahí es que yo creo que por ahí es que va la cosa la inteligencia artificial te imaginas como que tú le puedas hacer preguntas como que estoy tratando de contestar esta pregunta y él él puede buscar obviamente si alguien lo ha tratado de contestar y si hay un paper en Japón o lo que fuese y lo va a encontrar y tú eres te va a ayudar también a hacer hipótesis que te diga oye eso que tú estás tratando de hacer sabes que el sapo este que vive en África él hace algo parecido ¿tú crees que a ese nivel pudiese eso está ocurriendo ya ¿verdad? sí, sí eso está ocurriendo ya porque por ejemplo este en radiología por ejemplo que se generan imágenes este muchas de estas imágenes son analizadas por por inteligencia artificial que se y eso ayuda a hacer un cernimiento claro la determinación final la hace una persona entrenada ¿verdad? pero si este la inteligencia artificial se puede utilizar para para complementar en este momento se usa para complementar el conocimiento del radiólogo y entonces similarmente en todas estas también en en la observación del espacio se utiliza inteligencia artificial para identificar este señales y demás o sea que que ciertamente ya la inteligencia artificial está teniendo un impacto no es el impacto que ¿verdad? todos tememos ¿no? que se va a sustituir los humanos porque todavía ¿verdad? la observación la interpretación de los datos la tiene que hacer un ser humano pero la inteligencia artificial se está utilizando para facilitar todo ese proceso hacerlo más ágil hacerlo más rápido sí y quitarle un poco del error el error humano de ah se me olvidó mirar en este lugar pues a un chat pues no se le va a olvidar mirar en ese lugar porque el chat ni le da estrés ni le da estrés ni la esposa no lo molesta todavía pero ya ya eso está ya eso está empezando a ocurrir y también para el análisis de imágenes de satélite para buscar este los datos de precipitación y todo esto para el research en biodiversidad está siendo informado grandemente por análisis computacional sin humanos de de fotos de satélite y de datos de precipitación de los datos de NOAA o sea ahí hay mucho que se está haciendo en esto sí sí y va a ser cada vez más fascinante gracias Abel gracias Beto la pagaste bien bueno se te pasó el tiempo y faltaste una reunión faltaste una reunión pues lo logré gracias gracias por todo gracias Brian dale bye vamos 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 vamos